Buenos días, vamos a dar a conocer el fallo que se formula de acuerdo con lo establecido en los artículos 39 y 39 de la Ley de las Públicas y Servicios Relacionados con las mismas correspondientes a la licitación pública a la licitación por invitación a cuando menos tres personas, número I.O. 009-000-964-52-2022, relativa a trabajos de emergencia consistente en la reconstrucción y rehabilitación del muro de contención existente en el kilómetro 253-30 del tramo Entronque-Acatlán-Barra de Navidad de la carretera Guadalajara-Barra de Navidad y construcción de un muro de contención en el kilómetro 20-750 del tramo Entronque-Melaque-Puerto Vallarta de la carretera Melaque-Puerto Vallarta en el estado de Jalisco. En la ciudad de Zapopan, Jalisco siendo las 10 horas del día 27 de octubre de 2022, de acuerdo con el aviso de fallo de fecha 23 de octubre de 2022, al diferimiento de fecha 20 de octubre de 2022 y los licitantes que participaron en el acto celebrado el día 18 de octubre de 2022, según el acta de presentación de apertura de las proposiciones técnicas y económicas de esta licitación, para conocer el fallo de esta Secretaría se reunieron en el Auditorio de Usos Múltiples del Centro SST de Jalisco, las personas físicas y o morales y ciudadanos públicos cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta. Preside el acto su servidor, ingeniero Francisco López Pico, subdirector de obras en representación del ingeniero Ernesto Rubio Ábalos, director general del Centro SST de Jalisco, facultado mediante oficio número SST.6.14.001-2022, de fecha 4 de enero de 2022, actuando en nombre y representación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con el conocimiento de la Secretaría de la Función Pública. Me acompaña en este evento por parte de la Asociación Mexicana de la Industria de Producción, Ana Cecilia Benítez Rivas. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Me acompaña también el director Ricardo Peregrina Nodiega, jefe del Departamento de Contratos y Estimaciones, a quien cedo el uso de la voz para continuar con este evento. Muchas gracias. Para este fallo, la convocante llevó a cabo una revisión y análisis cuantitativo y cualitativa el cumplimiento de requisitos legales, técnicos y económicos, así como la evaluación de las proposiciones bajo mecanismo binario para atender la asolvencia de las propuestas atendidas por los instantes a los términos de lo previsto en los artículos 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios, relacionadas con las mismas 63, fracción 1, 64, 65, 67, fracción 1 y 68 de su reglamento, y conforme dispuesto a la base cuarta, la comunicatoria a la presente licitación por invitación. La aplicación del mecanismo binario es consecuencia de que el monto máximo presupuestado no excede 10.000 veces la unidad de medida y actualización vigente elevado al mes, supuesto previsto en el artículo 63, fracción 1, inciso B, del reglamento de la mencionada ley. Por consiguiente, a continuación se describe en los resultados del proceso de evaluación no hubo licitantes desechados. Las proposiciones de licitantes que son aceptadas por cumplir con los requisitos legales técnicos y económicos son las siguientes, INCAM Construcciones y S.A.S.B., Proyectos y Construcciones Vela S.A.S.B., Construcciones Comimex S.A.S.B. Por lo cual, la proposición que entre las calificadas como solventes por satisfacer la totalidad de los requerimientos solicitados asegura la mejor exclusión disponible en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás inclusiones pertinentes, y por haber obtenido el precio más bajo conforme a lo previsto en el artículo 67, fracción 1 del reglamento de la referida ley, y en los criterios de evaluación establecidos en la base cuarta de la comunicatoria a la presente licitación por invitación con nuestras personas, es la presentada por INCAM Construcciones S.A.S.B., con un importe total de su propuesta con IVA de 5 millones 399 mil 160 pesos con 6 centavos. El presente fallo surte efectos de notificación en forma para la empresa INCAM Construcciones S.A.S.B., y por ello se compromete y obliga a firmar el contrato número 2022-114-CB-A-060-W-00-2022 y sus anexos a las 12 horas del 28 de octubre del presente año en las oficinas de la subdirección de obras, donde además deberá presentar la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente emitido por el SAT, entregar la opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social en sentido positivo y vigente, entregar sus garantías a favor de la resolución de la federación de cumplimiento por el 20% del monto total del contrato y anticipo por la cantidad de 1.396.334 pesos con 50 centavos, incluido el IVA, así como la documentación necesaria para la elaboración de su contrato, señalada en la base primera, normal y séptima de la convocatoria, debiendo iniciar los trabajos del 1 de noviembre de 2022 y concluirlos el 15 de diciembre de 2022, con una duración de 45 días naturales. Una vez leído el fallo, procedemos a firmar el acta correspondiente. Gracias. Gracias. Con la firma del acta, vamos por concluir este evento. Gracias.